El sistema de información va a ayudar a soportar para la universidad de una manera automatizada los procesos que la universidad ya viene realizando desde hace mucho tiempo de una manera mecánica o manual. Es muy estratégico arrancar con el proceso de acreditación institucional, puesto sus indicadores están muy bien definidos y poco a poco las demás dependencias irán adquiriendo el acceso y la capacitación que necesitan para el buen uso de la herramienta. Ayuda en el hecho de tener siempre un sitio único donde la universidad no solo para los procesos de acreditación, sino para las demás dependencias puedan lograr encontrar información útil e información actualizada de datos que ya están bien definidos por alguna oficina de la universidad que deben usarse y que deben mantenerse actualizados, lo cual ayuda también a reducir el tiempo en que se gastan las oficinas en tener una información oficial, con lo cual los procesos en la universidad se van a simplificar y se va a tener un único punto de consulta y de control donde los datos van a ser confiables y van a ser accesibles de una manera muy ya. El sistema de información es un sistema de información que está hecho con las tecnologías actuales, o sea es un sistema de información que se puede consultar en línea, que cuenta con toda la seguridad del caso que va a estar alojado dentro de los servidores de la universidad, con lo cual se asegura que la información va a quedar muy bien respaldada. Mientras más oficinas comiencen a integrarse, ya será mucho más confiable la información, porque ya más personas podrán acceder a la información y más personas comenzarán a hacer sus requisitos de información o su reporte de información.